Vamos ahora con Luz Helena, fíjense que lamentablemente la discriminación en contra de las personas con capacidades diferentes sigue siendo pues muy fuerte y presente siempre, por eso ante agresiones hacia su hijo, Luz Helena González no se queda callada y exige tolerancia. Luz Helena González hace un llamado a todas las personas que no saben tratar a niños con capacidades diferentes, tal es el caso de su hijo Santiago Martínez, quien desde temprana edad fue diagnosticado con un padecimiento llamado síndrome de inmadurez en el sistema motriz, motivo por el cual lamentablemente ha sido víctima de bullying. La gente no tiene tolerancia y yo creo que hay que fomentarlo, hay que fomentar la tolerancia, el amor, hay que ser pacientes y esa educación empieza en casa. Por desgracia se ha tenido que enfrentar a situaciones lamentables pues compartió que en una ocasión un hombre agredió físicamente a su hijo Santiago. Lo tiró en un aeropuerto porque Santiago chocó con él y se enojó y fue un chavo y lo tiró y este, y pues bueno gracias a Dios no le pasó nada a Santi pero bueno, pudo haber pasado cualquier cosa pero como adulto no te puedes meter con un niño. La actriz actuó de inmediato y enfrentó al sujeto sin importar las consecuencias, pues lo más importante para ella es el bienestar de su familia. Sí, caray, es que cuando tocan un hijo tuyo, qué cosas, ¿no? Pero bueno, la idea no es esa, la idea es que la gente respete y sea tolerante. Hay gente que de verdad pareciera que no tiene corazón o que es mala, que no le importa y que desafortunadamente maltratan a los niños. Entonces, la verdad es que bueno, cuando uno los puede pues poner en su lugar, en el carril correcto y decirles cómo están las cosas, es muy gratificante y espero que realmente para toda la vida se queden con eso y respeten a los niños. Y es admirable, es admirable la forma en la que Lucelena lo platica, son años en los que ha tenido que tratar con esta situación después de que le descubren, pues como a los cinco meses de edad más o menos a Santiago que tenía pues esta discapacidad cognitiva, por así decirlo. Y entonces ella comenta que incluso se pues buscó ayudas psicológicas y demás porque de verdad fue un shock muy, muy fuerte. Es que no únicamente es ayuda para tu nena, es ayuda para toda la familia, porque al final de cuentas pues eso se tiene que curar con muchísimo amor, así que le deseamos todo lo mejor a Lucelena, una extraordinaria mamá verdaderamente. Así es, le mandamos un besote porque es una reina Lucelena González. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.